Volaste antes de despegar Como es habitual En cada recuerdo que guardo No pude, no me percaté Que al instante fue tan pocas Pero esta vez la desunión Hizo a la fuerza en mí No voy a caer entre carias Ni empresarios falsos Al menos por hoy Volaste antes de que pueda acostumbrarme Como es habitual Cada vez que quiero entregarme No pudiste ver No alcanzaste a apreciar Cada instante fue tan pocas Pero esta vez la desunión Hizo a la fuerza en mí No voy a caer entre carias Ni empresarios falsos No voy a maldecir Nuestra dignidad No voy a caer No voy a caer No voy a caer Al menos por hoy No voy a caer 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 Es que a veces no puedo evitar caer en ti Es que a veces no puedo evitar pensar en ti Tal vez sea mejor así Seguramente sea mucho mejor Es que a veces no puedo evitar caer en ti No puedo evitar caer en ti No puedo evitar caer en ti